Muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver los lanzamientos de febrero quitando algunos remasteres y juegos que ahora salen de nuevo en alguna plataforma como Returnal, Digimon World y Gamedec a continuación os voy a dejar con los lanzamientos más destacados de febrero y que muchos de ellos se vendrán al canal así que disfrutad del vídeo para empezar el mes el 10 de febrero tenemos Hogwarts Legacy un videojuego de rol y aventuras en tercera persona desarrollado por Warner Bros games y avalanche para consolas y pc el título nos traslada al universo de harry potter a través de una experiencia inmersiva de mundo abierto ambientada a finales del siglo 19 invitándonos a explorar y descubrir bestias fantásticas personalizar nuestro personaje elaborar pociones dominar el lanzamiento de hechizos y desentrañar qué misterios se ocultan en Hogwarts recordar que quien adquiera la edición de luz podrá disfrutarlo tres días antes dos días más tarde llega Wanted Dead un nuevo híbrido slasher shooter de los creadores de ninja gaiden ideas or alive el juego sigue una semana en la vida de la unidad zombie un escuadrón de élite de la policía de hong kong con la misión de descubrir una importante conspiración corporativa ponte en la piel de la teniente hannan stone una policía de hong kong de perfil duro y atraviesa mercenarios pandilleros y contratistas militares privados en una espectacular aventura cyberpunk que se lanzará para xbox y playstation wild heart el videojuego de cacerías de monstruo del editor electronic art y del estudio de desarrollo omega force un equipo perteneciente a koei tecmo llegan el 17 de febrero en playstation 5 xbox serie x y s y ordenadores a través de steam y epic game story estamos ante una reinterpretación del género de caza en donde la tecnología te da la oportunidad de luchar contra gigantescas bestias fusionadas con la naturaleza y en el canal lo tendremos de salida este power to stop el 18 llega like a dragon ishim un juego producido por sega y distribuido por playon que llegará a xbox serie x y tres días más tarde llegará a todas las plataformas destacadas poco que contar de la saga like a dragon pero en concreto este juego es una revisión del inédito en occidente ryu ga gotoku ishim perdonarme el idioma por supuesto que llegará a contextos en español y si tenéis xbox game pass podéis ir abriendo boca con toda la saga para amenizar la espera atomic hair es un videojuego de acción en primera persona con toques de supervivencia que llegará el 21 de febrero para xbox serie x playstation 5 y pc así como xbox one y play 4 el título desarrollado por main fish nos trasladará a un moscú alternativo en el que los usuarios tendrán que arreglárselas para devolver la paz a un terreno convulso y peligroso destrozado por el inminente colapso de una todopoderosa y omnipresente unión soviética llegando por supuesto también de salida al xbox game pass y quizás uno de los más destacados o de los más esperados de este año de xbox orizón call of the mountain es el próximo videojuego de acción y aventuras desarrollado por guerrilla games y fire spirit que saldrá el 22 de febrero para las gafas de realidad virtual de playstation las vr 2 poco hay que decir de la saga exclusiva de playstation horizon nacon y la desarrolladora tianide studio lanzan el 23 de febrero blood bowl 3 en playstation 5 en xbox series playstation 4 xbox one y pc a través de sting y epic game y también para nintendo suite aunque estará disponible en una fecha posterior como es habitual se trata de una nueva entrega de la saga de juegos de fútbol americano con luchas de combates sangrientos y con un toque fantástico en el universo de warhammer kirby's return to dream land deluxe es una nueva versión de kirby's adventure wii para nintendo suite que sale el 24 de febrero en una versión ampliada con algunas misiones post game hasta cuatro jugadores pueden unirse a kirby y sus amigos para recorrer dreamland y ayudar a maglor a reparar su nave espacial para terminar el mes el mismo 24 de febrero llega octopack traveler 2 el próximo videojuego de rol desarrollado por square enix y adquire y publicado por square enix un rpg en el que tendremos que ponernos en la piel de diferentes personajes con diferentes habilidades e historias que comerjerán en una única aventura en este tendremos algunos cambios en cuanto a la importancia del día y la noche y el cambio más importante es que estarás de salida en todas las plataformas destacadas para que todo el mundo pueda disfrutar del juego el primer día de su lanzamiento y aquí es quizás uno de mis más destacados y yo lo voy a traer completo probablemente al canal y esto es todo si os ha gustado darle a like compartir y suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós